Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les voy a traer la solución del msvcp120.dll Como pueden ver en diferentes programas, ya en español, tanto como en inglés, las soluciones son típicas como en todos los videos que yo presento en mis canales de solución de errores. Acá les traigo las versiones para los diferentes Windows de 32 bits, de 64 y pues para los que tienen el sistema de ARM64. Bien, la solución, mi máquina por ejemplo, es de 64 bits. Le dan clic derecho a su PC, de su pantalla como ven acá en este equipo y acá me podrá decir que es de 64. Si ustedes le dan de 32, si les sale de 32 van a tener que descargarse esta carpeta donde trae estos elementos, ya donde van a tener que instalar primero esto y luego copiar esto donde les voy a indicar, ya como en el ejemplo del 64 bits ya es lo mismo, la misma forma de proceder para de 64 y 32. Bien, los que tienen de 64 bits van a tener que darle doble clic a esto y van a tener que actualizar, ya le dan si acepto, instala todo y next, next, next hasta el final. Ya esto yo ya no lo tengo por qué dar porque yo lo tengo correcto. Ya a mi versión compatible, vamos a ver acá este otro archivo si no te dan la solución después de haber actualizado a esta última versión ya de Microsoft oficial, vas a copiar esto, ya está esto, este plugin y vas a buscar en C, Windows y después vas a buscar la carpeta System, ya la carpeta System 32 le das clic derecho a pegar, ya los que tienen el problema le dan reemplazar los que no, pues obviamente que no van a reemplazar, ya porque está correcto con su versión y le dan clic a syswow64, los que tienen de 64 bits los que tienen de 32 bits, ustedes le dan reemplazar, ya los que tienen su Windows de 32 bits no les va a salir esta carpeta de syswow, ya les va a tener que salir solamente System 32 aquí es donde van a copiar respectivamente su archivo de 32 la solución es para ambos casos igual, ya por eso yo les estoy dando acá bien puesto de 32, ya acá primero esto, luego esto, ya y el de 64 primero esto y luego esto en el tema de los que tienen ARM64 simplemente es esto no necesitan nada más y si no les funciona con eso nada más se descargan del 64 esto y prueban, ya, pero yo estoy seguro que con esa solución basta, espero que les haya gustado ya saben cualquier comentario de algún error me lo dejan para yo poder darle solución en un nuevo video tutorial, gracias y hasta luego gracias